Por supuesto, les esperamos en la sexta edición de GoGlobal. El Congreso GoGlobal celebra los días 22 y 23 de noviembre su sexta edición. Se desarrolla este próximo lunes y martes. Se trata de un evento de referencia en internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana y ofrece la oportunidad de conocer experiencias reales y de primera mano en el mercado internacional. Este foro cuenta con cuatro grandes mesas de debate en los que participan empresas de la Comunidad Valenciana para mostrar su estrategia y sus buenas prácticas. El Congreso está impulsado de la mano de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y base internacional EICEX España Exportaciones e Inversiones y está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Gracias a las tecnologías, las empresas tienen el mundo al suelo y pueden llevar sus productos a clientes potenciales de todo el planeta. En estas dos interesantes jornadas se tratarán aspectos como la logística internacional tradicional frente al e-commerce, cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la ciberinteligencia para la exportación, la sostenibilidad como elemento en las empresas o la estrategia Horizonte África con la presencia de empresas que ya han expandido en este mercado, todo con la participación de especialistas en cada materia. El Congreso de este año retoma con fuerza su vertiente más comercial y acercará oportunidades de negocio a las empresas de la Comunidad Valenciana con la participación de una veintena de empresas importadoras seleccionadas por el IBACE, procedentes de ocho países. Las empresas ya pueden inscribirse de forma gratuita al evento donde tienen la posibilidad de concertar reuniones virtuales con las oficinas comerciales del ICEX en 16 mercados y de manera presencial con 20 empresas importadoras. En este Congreso GO Global estarán presentes empresas de los sectores tradicionales de la provincia de Alicante y otros sectores emergentes con las que poder interactuar y cuadrar agendas de trabajo. Inscríbete gratuitamente en www.congresogoglobal.com